Bueno, efectivamente los talleres culturales de la Municipalidad de Viedma comienzan con sus inscripciones el lunes 4 de marzo y se extiende la inscripción hasta el 15 de marzo. Las propuestas son variadas y hay cerca de 27 talleres disponibles así que nada, se pueden acercar y chusmear. Hay coro para niños, hay cerámica también para infancias y para adultos hay teatro también, infancias, jóvenes y adultos en distintos horarios hay exposición plástica, teatro y títeres, guitarra, música popular latinoamericana hay muchas propuestas, todas las propuestas las pueden encontrar en la página de Instagram de la Municipalidad, Muni Viedma, así que ahí también pueden chusmear se pueden acercar, pueden mandar un correo acá a culturaviedma.com y preguntar sobre los talleres y nosotros les respondemos si están interesados y si no acercarse el lunes 4 a partir de las 9 de la mañana que comienzan las inscripciones. Toda la inscripción para todos los talleres se hace acá en el Centro Cultural incluso vamos a inscribir acá los talleres que se dicten en el CAMU pero el CAMU va a tener abierta la inscripción para los talleres que se dicten en el CAMU. ¿Qué es lo que tienen que traer para poder inscribirse? Fotocopia de DNI y ser mayores de 18. En el caso que inscriban a un menor a un taller para infancias tiene que venir la persona responsable a inscribir con sus datos. El comienzo formal va a ser el 3 de abril pero esa semana corta que nos queda porque tenemos Semana Santa creo que es 26, 27 vamos a estar realizando con los docentes actividades pero más de muestra de los talleres que vamos a estar dando. Y está bueno que la comunidad se entere y que venga, que participe para eso también sirve el aporte del Estado. Si no es un Estado no, si no es un Estado sí. Es acá en el Centro Municipal de Cultura de Costanera en Gallardo 550 de 9 a 12 y media y por la tarde a partir de las 3 y media hasta las 8 y en el CAMU son los mismos horarios.